El azafrán forma parte del paisaje y de la historia vital de muchas familias de la mancha toledana. Estos pequeños estigmas o clavos de color rojizo son mucho más que un aderezo para las comidas. Antiguamente el azafrán lo que se hacía era que si no era una necesidad para la casa, si no se necesitaba en ese momento, se guardaba y se iba guardando año tras año. ¿Para qué? Bueno, pues para cuando había una necesidad como podría ser comprar una tierra, casar a un hijo. Entonces, vamos a hacer una casa y tenemos que vender el azafrán. Entonces, si previamente no había hecho falta, se había ido guardando, como te digo, y cuando era necesario, era cuando se vendía, cuando éramos pequeños, mis padres compraron el coche, no voy a decir marcas, pero compraron el coche con el azafrán. Ahora el azafrán viejo no se comercializa. Cada año sale a la venta la cosecha de temporada, que suele variar mucho dependiendo de las condiciones climatológicas. Isabel, natural de Madrid de Ejos y su marido, nacido en Consuegra, han recogido la tradición familiar del cultivo de azafrán para lanzarse en 2012 a la aventura de comercializarlo. Entonces, para nosotros el azafrán es una joya, es algo muy importante. Y teníamos que darle ese empaque, ese packaging que merece el azafrán. Por eso elegimos este envase. No queríamos un tarro que fuese de monodosis de mermelada, no tuviese corcho, entonces, bueno, por eso elegimos este envase. Sus productos llevan el logo de producto español, importante en un mercado en el que el azafrán iraní también está muy presente y a veces puede confundir al consumidor. Te indican que está envasado en España, pero es un producto que no es de España, que ha sido importado. Entonces, bueno, pues con eso efectivamente hay que tener cuidado. Por eso nosotros sí que lo indicamos. Indicamos primero que es producción propia, que es un producto de España. Y aquí detrás tenemos nuestros datos que indicamos que es un producto elaborado por nosotros también, volvemos a recalcarlo. Todo este etiquetado está revisado, ¿vale? Entonces, y está comprobado por la administración que lo que nosotros indicamos en el etiquetado se corresponde con el producto que va en el interior. La apuesta por este producto va más allá y se han decidido por un cultivo ecológico. Es un azafrán que no lleva ningún tipo de pesticidas, herbicidas, ni de tratamientos, ni los bulbos, que es la planta de donde nace esta flor, esta especie, ni durante el proceso que está plantado les ponemos ningún tipo de pesticidas, ni de herbicidas, ni nada. Al final todo repercute, porque si nosotros maltratamos nuestro medio ambiente, al final él también nos maltrata a nosotros sin que haya lluvias, sin que las estaciones se correspondan cuando tienen que ser, y todo eso afecta a nuestro cultivo, evidentemente. Esta pequeña empresa familiar exporta sobre todo a Europa. Sus principales compradores son Francia y Alemania. También demandan sus productos Suecia o las zonas árabes. Canadá ha sido el último país que se ha incorporado a la distribución de los distintos productos que comercializan. Enamorados del azafrán decidieron dar un paso más. Entonces, bueno, pues decidimos crear nuestra línea gourmet de productos con azafrán. La primera incorporación que hicimos fue nuestra mermelada. Es una mermelada artesana, es una mermelada artesana de mandarina con azafrán. Evidentemente no lo hacemos nosotros. Nosotros ponemos el azafrán en todos nuestros productos, pero elaborarlo nosotros somos productores de azafrán, no fabricamos otros productos. Para ello colaboran con artesanos de toda España. Buscar productores artesanos, igual que somos nosotros. El azafrán no deja de ser un producto artesano, un producto que trabajamos nosotros manualmente, que lo hacemos de forma tradicional, como siempre lo han hecho nuestros antepasados, como nos han enseñado. Y lo que buscamos es productores, en este caso de mermelada, que trabajen igual que trabajamos nosotros. La mermelada está elaborada junto a un productor de Asturias. La miel procede del Parque Nacional de Cabañeros. Para el aceite colaboran con un productor de Jaén. La sal en escamas llega desde Murcia. Un producto versátil que se puede incorporar prácticamente a cualquier plato. El azafrán tiene muchísimas propiedades. Yo, por ejemplo, lo podéis tomar en infusión, solo el azafrán, una infusión de azafrán solamente, un vasito de agua caliente con unas hebritas de azafrán y me lo tomo. O si no te gusta así y quieres acompañarlo a un té, a una manzanilla, pues te pones tu infusión de té, de manzanilla, y le pones las hebritas de azafrán y ya está. Pero evidentemente lo podemos poner para todo. Bueno, pues podemos empezar por un menú completo. Bueno, yo hay veces que solamente hago un plato en casa, pero podemos hacer, por ejemplo, la sopa del cocido, a la que le ponemos unas hebritas de azafrán. Después podemos preparar un pollo, una carne o un pescado a la plancha y le ponemos unas escamas de sal con azafrán. Le estamos salando y dando ese toque de azafrán, que lo acompañamos con una ensalada simplemente con lechuga, tomate, atún y un poquito de aceite con azafrán. Y finalizamos con unas natillas con azafrán.